Evangelio según San Lucas capítulo 15 versículos del 1 al 3 y del 11 al 32 El hijo pródigo Se le acercaban todos los publicanos y pecadores para oírle Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo Este recibe a los pecadores y come con ellos Entonces les propuso esta parábola Dijo también Un hombre tenía dos hijos El más joven de ellos le dijo a su padre Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde Y les repartió los bienes No muchos días después, el hijo más joven lo recogió todo Se fue a un país lejano Y malgastó a la misofortuna viviendo lujuriosamente Después de gastarlo todo Hubo una gran hambre en aquella región Y él empezó a pasar necesidad Fue y se puso a servir a un hombre de aquella región El cual lo mandó a sus tierras a guardar cerdos Le entraban ganas de saciarse con las algorruas que comían los cerdos Y nadie se las daba Recapacitando se dijo Cuántos jornaleros de mi padre Tienen pan abundante Mientras yo aquí me muero de hambre Me levantaré e iré a mi padre Y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado y tutuio Trátame como a uno de tus forraditos Y levantándose se puso en camino hacia la casa de su padre Cuando aún estaba lejos Le vio a su padre y se compadeció Y corriendo a su encuentro Se le echó al cuello y le cubrió de besos Comenzó a decirle el hijo Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo Pero el padre les dijo a sus siervos Pronto Sacate el mejor traje Y vestirle Ponerle una niña en la mano Y sandalias en los pies Traete el ternero cebado y matarlo Y vamos a celebrarlo con un banquete Es palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El hijo pródigo Los judíos pidieron a Dios su parte Y la malgastaron al renunciar al Mesías A los bienes que Dios tiene y tenía Su hijo unigénito que se hizo hombre Y Dios siguió esperándolos Y sigue esperándolos Y no habrá fiesta hasta que regresen a la verdad de la fe A que Jesús de Nazaret es el Mesías Y preguntaréis entonces ¿Quién representa al hijo bueno y fiel Que tiene celos del regreso de los judíos Que van a regresar a la promesa que Dios les concedió Desde que tienen uso de razón? Pues el hijo eres tú Tú que tienes el bautismo Tú que eres el hijo fiel Que se quedó en casa y no malgastó la fortuna de Dios Que son las gracias que su hijo Dios El Mesías Jesús de Nazaret Dio a los cristianos A los bautizados A la iglesia de Dios Que Dios fundó Tú que tienes manía y rencor Y rabia del hijo pródigo De los judíos que dice la historia Que pidieron a los romanos Que crucificaran a Jesús de Nazaret Y Dios no quiere que tengas rencor Ni rabia Ni manía del hijo pródigo De los judíos que van a regresar Y entonces será la fiesta Y tú deberías querer esta fiesta Porque escrito está Que Israel es el pueblo elegido de Dios Y que los judíos Al igual que tú Son hijos de Dios Y por tanto sois hermanos Sé que has comprendido muchas cosas hoy Sí, yo soy así Un día enseño más que mil días juntos Pero hay que propagar el Evangelio cada día Y a veces necesitas que te atienda Hijo mío, hija mía Y yo quiero atenderte Y otras veces escucharte Y siempre amarte En el mismo amor con que nos ama Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!